¿Era Miles Davis? No, 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 nunca. No, 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 no habías ahorrado lo suficiente todavía. No me acuerdo en qué año murió Miles, no me acuerdo en qué año murió. Pero no, digamos que claro, yo no nací aficionado al jazz. Pasé, pasé por toda la fase, por los Beatles, cuando vi al jazz, ya era un atunto con el tráneo. De asfalto a más de misa hay un camino que reconozca. Exacto, asfalto, sí, así que no, no nos asfalto todavía, porque no hace falta que la ciencia corroborara que no se emociona más la música en directo que la música, pero está muy bien que la ciencia nos explique por qué. Hay una universidad que es la de Zurich, en Suiza, que ha hecho un estudio sobre esto y tiene una respuesta, ¿no? Sí, parcial, porque, claro, las cuestiones que afectan al cerebro, las respuestas finales tienen que esperar a que entiendan, pero sí, por supuesto, tiene que ver con las emociones, como podríamos todos imaginar, lo que hace, claro, la situación es un poco rara, porque no te imagines al público viendo un concierto de los Stones o de Taylor Swift, ¿no? Que ahí sí, pues claro, si estás en primera fila, eso no es en su vida, no es impresionante, pero aquí el rayente, el voluntario, también tiene un poco de estudio de resonancia tan decidida, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Y entonces, cuando te trae al periodista afuera, y no te lo dejo del paciente, no sabe si está oyendo música grabada, la misma pieza grabada, o que te lo dejo, que te lo dejo, que te lo dejo, que te lo dejo, que como te está leyendo al paciente, el cerebro, como te lo dejo dentro de la matriz, de la espacita, pues cuando ve sus emociones ha bajado, Como te dicen al periodista, en la medida de tal empapada, pero como te lo dejo, que es un equipo más fuerte, más apíralo, y entonces, claro, los pacientes responden a eso, ¿no? Entonces hay una especie de diálogo entre el músico y el oyente, ¿no? Que por ahí, nada pasa, que el músico responda a lo que siente que está apareciendo el público. Bueno, pues, tío, que te trae al periodista, ¿no? Bueno, pues, ya, 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 ya. también la manera en la que cada uno de nosotros reaccionan los fármacos el 80% de lo que hablamos, que alguien tiene que ver con el genoma, si entre los 80 y el pico bueno, si preguntas a un genetista, te va a decir que te viene